Bueno chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal Ya empezamos con el Royal Rumble Pues a ver, va a ser un Royal Rumble diferente Porque después de todos los despidos que hubo el año pasado en la W Pues se decidió hacer un Royal Rumble con los despedidos Que se puede hacer uno No, a ver Tío, se ha tirado aquí un momento, a ver Ahí estamos Ahora sí Bueno, creo que esto es un Royal Rumble con los despedidos del año pasado De la W Por eso está Daniel Bryan año Bueno, con los despedidos y con los que se han ido, se han querido ir Han querido subir al rostro principal, por ejemplo, como algunos Y como han despidido a tantos, que creo que fueron unos 80 luchadores y luchadoras Pues se puede hacer perfectamente un Royal Rumble, aquí En este 2K20 Y ya pues, ya los siguientes Royal Rumble ya serán los buenos Las simulaciones ya, lo siguiente Entonces es que a mí me gusta hacer un Royal Rumble diferente Cada año Ah, bueno, ya sabemos cómo va el Royal Rumble, así que fuera Todos lo sabéis, ¿no? Royal Rumble de 30 luchadores Y cada cierto tiempo va entrando uno O cada un minuto, ¿no? Creo que es Van entrando Si no me equivoco Y entra Calisto Y también está ahora Calisto en el N.I.W Bueno, la mayoría, la verdad, que están en el N.I.W La mayoría Los luchadores de aquí Como habéis visto, yo me elegido también a Brian Que también está en el N.I.W Brian Danielson, que es ahora Ojo, al ídolo tú Andrade también Los de I.W aquí Ahora Es que I.W ha ganado un... Ha tenido mucha suerte con todos los espíritus de aquí La mayoría han ido allí Y la verdad que hacen buenos combates allí Y algunos lo hacen bien Lo llevan mejor que otros algunos, sí Andrade la verdad que aparece poco, no sé Pero bueno, ahí está Si te gustan estos combates así random Dejad un buen like Este es Royal Rumble Y si no estáis suscriptos, ya estáis Suscribíos al canal A ver si podemos llegar a 2020 Va, suscriptores Ahí va Calisto con Andrade Uy, se va afuera Calisto ya casi Ojo Uno Dos Y va afuera Calisto Joder tú Andrade como ha pasado Vaya ¿Tiene prisa Andrade o qué? Al menos Calisto, Andrade Estoy esperando a ver el siguiente Ahí está Va, vamos a jugar ya Que tengo ganas Con Daniel Bryan A ver lo que aguanto aquí Vamos Bryan, cuidado Cuidado con Andrade Que está a tope Calinao a Calisto Como si nada tú Espérate que yo no puedo pararlo No sé Espera No, espera ¿Por qué no soy Daniel Bryan? Si yo era Daniel Bryan No entiendo por qué no se ha puesto Ahora no? Ahora sí Maya Buchtú Yo pensaba que Maya se dice No, tío No 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 No, esto no va a quedar así No No sé ¿Quién diríais vosotros? ¿Quién sería el ganador? Para vosotros Igual, no sé Como Biggie anunció que estaría Pues igual gana Biggie Pero no sé No sé quién ganará este año Royal Rumble Está difícil saberlo Y también si tengo tiempo Haré el femenino Como siempre también Ojo Christian Ahora Una leyenda aquí Christian Cage en AEW también Y que Christian Ganó también El título de Impact Si lo recordáis El año pasado Que Christian Ganó aquí en Omega El título de Impact Y fue campeón de Impact Christian también Christian Cage Ay, y me lo para, tío No entiendo nada La central, eh De hecho tengo que esta Hay que reservar los reversos, eh Aquí Hay que estar atento Es muy importante tener reversos aquí No, pero siempre los triángulos, tío De verdad Nada, imposible, eh No estoy real a ver este juego Imposible Bueno, entra Bruno Strowman, ahí No sé Bruno Strowman, ni yo Porque no puedo Describir a nadie No sé por qué Ahí Se ha rayado Y no puedo hacer nada Ahora No En serio me voy a hacer eso Calisto A Bruno Strowman, tío En serio Bueno, este también fue muy Sonado El de Bruno Strowman El despido Porque Nadie se lo esperaba esto Después de haber sido campeón Universal y todo En 2020 Después van y lo despiden Junto con The Finn A mí este no Me lo dio Los despidos Tío, qué cariño Qué pesado Es, de verdad No puedo pararlo, eh No sé qué pasa Eh, Calisto, ¿dónde vas? ¿Qué Bruno Strowman? No sé por qué Me está haciendo este Calisto De verdad Tú para afuera Uba A ver, ¿qué dicen? ¿Qué haces ahí? Ahí Vale Y toma Ahí Mira que Bruno Strowman Desde el despido No ha salido atagado por ahí No sé No sé qué hará A ver No sé a ninguna empresa Que yo sepa Ojo a Dan Cole Baby Que también está en IW A Dan Cole ahora No Uy, me para Epa Ahora hay IW Una más Porque están A Dan Cole Boy Fizz Y Killer Rally Están los tres allí ahora Se han juntado allí Y para afuera Christian Tú Lo he visto por ahí Tío, pesado No me dejan hacer nada Tú Me cuesta Royal Rumble, eh Me cuesta Jugarlo Jason Ryker También ahí Otro que decían Que iba a ser Una cara de Raw Un face muy bueno Y al final nada Al final de fuera también Jason Ryker Le ganó la Rhyme a Laias Y ahí se ha quedado Pero no sé por qué hacen eso De prometen tanto Y después Fuera Nada Ay, a Dan Cole Tranquilito Tranquilito Y ahora para rellenar A ver este A veremos Que hay que imponen No sé si Debe falta de luchadores Ahí No sé qué harán Para rellenar a los 30 Bueno Vete fuera A Dan Cole Pesado Y para afuera A Dan Cole Uno de mis favoritos Fuera Ahí Cuidado que entra Rusev Miro También está en NAW Rusev Se llama Miro Allí Allí Rusev ha tenido Bastante éxito Allí NAW Ganó el título TNT Y tan mal Miro de ahí Carice eliminado Alguien eliminado Carice Cuidado 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 Uy Menos mal Vale Tú para afuera Es de los primeros Tío Carice que pesado ¿Cómo puedo hacerme eso? A ver Este juego no es poco realista Este juego Que no puedo parar Carice Tío No entiendo Me apretó el triángulo Y me dice que no A ver Súbete ahí Sí ¿Por qué no salió el triángulo ahora? A ver No entiendo Kurt Hawkins Ojo ahí está Call of Duty No, 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 no No vamos a seguir lo parado Uff Miro malo Hay que cargar al reverso ahí a última hora Tú No sé lo pensé No se fue ahí con Alan Cole Y Boy Fish Ahí W A ver Vale Está todo bien ahí Digo A ver si me escucháis o no Es difícil Raya también Este año A ver en el 2K22 Cómo es Tengo ganas en el juego Tengo muchas ganas en el 2K22 Vale No Vale Vale Hay que ir a aguantar los reversos Hay que aguantar ahí No hay que parar nada Ojo de Finn Otro es que a la gente no le gustó que despidiera No de Finn Bueno, a mí tampoco No tiene sentido el despido de Finn, la verdad Tienes ahí un gran personaje como es de Finn Como Bray Wyatt Que puede darlo todo y lo despides Así porque sí No entiendo Porque bueno Malas por ser de Finn ahí Como si fuese un demonio oscuro Oye Ay, que no lo tiran, eh A Televis, tú Tú, Rusev, ven aquí Miro Que vengas aquí, te he dicho Para afuera Venga Eh ¿Qué haces que yo le haría? Puegándome a mí No, Baudalas Está bien Fue despidido Baudalas No lo usaban en NXT No sé por qué estaba ahí Y ya Lo despiden ahí Ahí va de Finn Ahí va Ojo Ah, viene por mí Pensaba que iba a ser el remate de Finn, tú Vale, paramos ahí un poco de Finn Aunque sea Dos excompañones, eh Pero no se me defienden que tiene un equipo Y para afuera de Finn A la A la primera de Finn Lo siento, fuera No tengo rollo a Rambelle Bueno, aquí quería Rally Tú también, fuera Uy, uy, uy Casi, casi Ay, me lo para, tú Este es 3 Está bien Este es 3 No sé A mí me gustaba mucho como este luchador Pero no lo usaron, no sé Poco lo usaron, eh Este fue del 2020, creo No, no, no Pero bueno Como está aquí en el juego Pues lo pongo también Lo aprovecho Ah, han desaprovechado mucho Los luchadores aquí Lago doble, eh No sé por qué Han desaprovechado muchos Tengo vulga de mamajón, seguro Pero bueno Me han caído otras empresas Como hay doble Y se puede haber más lucha por ahí No, tío, que no puedo parar S3, tú Han chavado ahí No, por mí No puedo hacer nada Si me tiran Estoy fuera, eh No, no, no estoy mal Vale Estoy muy rojo ahí Vale Ahí Y no tengo reversos ahora, tú Cuidado Ah, está complicado tirarlo Nada, nada Fuera, fuera No dejo Puedo ir a tirarlo Ahora sí Uy, sí Fuera de esquina Uy, ven aquí Va atrás No, Rusev Voy a ir Otro que también está En AEW Ahí Deben se ha unido con Adam Cole allí No No Y me tira él, en serio Mala suerte, tío Bueno, pues Igual que Mark Henry También se ve Mark Henry AEW Otra leyenda Bueno, bueno, bueno Eso Vale Oh my god Uy, pa Estoy aquí jugando y estoy viendo otra cosa en este juego No, no, no Vale, vale No, mentira Quiero entrar ahora, no me he dado cuenta Zack Raider Nada, Zack Raider se ha tenido éxito en otras empresas que ha caído Creo que fue campeón extremo o no sé qué en ese título Con parte así súper extremo que lo que hizo No me acuerdo que empezaba era eso Joder, tío, pesado Rusev Vete, va afuera, hombre Venga Otra va afuera Ahora Llevan tres tus eliminados Eh, viene por mí Ahora ya no está pegando el AC3 Pues sigue ahí con él Hombre, ya Debe venir a por mí No, Moyo está bien Moyo lo disfrutaron también No saben qué hacer con él Parecía Ven aquí Moyo Toma Vamos a hacer algo, va Y toma Uh, AC3 Está para tirar Quita Tío Porque está en el medio ¿Sí? Claro, puede tirar AC3 No puede porque está en el medio Si no, y puede Moyo con mixo Claro que sí Ojo, Jack Hardy Este fue de los últimos que Bueno Despedieron pero se fue también Por ya sabéis qué tema Bueno, supongo que la manía sabía Es el tema de Jack Hardy, ¿no? Por eso no está ahora Ahí Me da pena que no esté Pero bueno Así es él Ah, tío No puedo Pararlos Bueno, me ponen en la cuerda No puedo parar Estoy me eliminando Jack Hardy Tengo cosas Creo que aguante el 2K20 tú Como pueda A ver, ahora quién sale, va Bueno, se está llenando el ring ahora, eh Ahí Ojo ahí Moyo Karyon Kross Bueno, que no ha salido en el scale deal, ¿no? Creo Que no ha salido en el scale deal Y lo ha puesto ahí Otro que no sabemos por qué Lo dividen en Karyon Kross Después de ser dos veces campeón de NXT Lo suben al roster principal Y nada Y después cuando no saben qué hacer con él Lo despiden Ahí Y ahora por igual eso Pues le faltan luchadores Como algunos saben Que otros no se han dado Pues nada Atacar El excompañero de Otis Uy, cuidado 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 que yo dejaría echado a Blu Nostromani Hace tres ahora, eh A ver Uy, uy, uy No No Nada, la esquina Bien, bien No sale nadie, ¿o qué? Ha echado uno Pero no sale nadie aún He pegado a Toninis No sé cómo ha pegado a Toninis Quita, quita Uy, uy, uy Tú Sullivan Fuera Ya me he cansado ¿Qué es de aquí? Bueno, no tengo remate Ahí Ah, tengo momento personal solo aún No tengo remate Mira tú Imposible tirar dos Así No Uy Ojo, Tucker se va afuera O me voy afuera Por fin Se va a moñar también Pumba Ya estoy, hombre Pesado Es un pesado Ven aquí Pum Vamos, momento personal Y toma ahí Stoner Esto no es para el azul, Ivan, va Quiero echarlo fuera No, tío, ya no puedo Muy gordo y grande El azul y el antúz no pueden echarlo fuera Creo que no me vamos 26, vale Creo que me eché fuera Va a ser el número 30 A ver quién es No, tío, no puedo echar a la Sullivan, ¿eh? No, tío, no puedo echarlo No, tío, no puedo echarlo No, tío, tío No, tío Ojo, Ester Black, tú Malakai Black en AEW Para quien no lo sepa Este bien está en AEW Ay, Kars 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 Andeson está en el salido No me lo cuento, tú Calvito que está en Bueno, está en Impact Y en AEW Estaba en Impact como campeón Por equipos allí Está bien Carl Anson Y Luke Gallo Son dos Ojo, Malakai Bueno, Ester Black Tira a Atakeru ¿Qué pasa ahí? Que ya me acostumbro A llamarlo Malakai Black en AEW Nada, el nombre mola El personaje de Ester Black en AEW Me gusta También tiene poco protagonismo Pero bueno Ahí está Por lo menos de vez en cuando sale Eso sí Kalee, ojo Me dijo Kalee, va A ver si puedo ganar Bueno, eso es Kalee, va A ver, se ha aprovechado Kalee Eh, ¿qué pasa? O sea, si me ha puesto ahí el mando, tío Ahora, ¿no? Ahora sí Es una pena que despediran a Kalee Después de todo lo que hizo en el Next Tito Y de todas las compases que ha hecho Nada, me sigue sorprendiendo El despedido de Kalee, tío No sé por qué Pero bueno Vamos a jugar con él A ver si puedo ganar En este Royal Rumble De despedidos Y ya estaría Dos windows, ojo A ver, fuera Por fin tú Oye, ¿dónde vas? Compañero de... Ah no, das wither Otro que también está en IW Eh, de Revival De la verdad, ¿no? Pues si no os acordáis Y toma, ahí Uy, a ver, das wither Tú Ya está viendo las vueltas por aquí Toma Ojo, ¿quién será el último? Número 30, a ver Creo que era el 30 ya Ven aquí Se viene el momento personal Y toma Vamos Samoyou, ojo El dos veces despedido En la WWE Tiene un récord Bueno, no sé si era récord o qué Pero bueno Que es Una pena que lo despedan dos veces Con Samoyou Con lo bueno que es Cuando volvió Fue campeón de NXT Y ya después Ya nada Que no sé por qué Para que hacen que vuelva Pero bueno Que la WWE No tiene sentido Los vídeos que ha hecho Este año Sobre todo el de Samoyou Y el de Kylie No tiene sentido Aún Tío, qué pesado este Ya está bien, hombre, ya Vete para afuera, hombre Pesado, que es un pesado Uno No, y me lo para, tío Esa sería la pregunta Samoyou, tú fuera A ver, ahí te quedas un ratillo Uy, lo has vio, tú Ven aquí Y voy a intentar adivinar Primero a Samoyou Que es más grande Pero bueno No, no, no ¿Dónde ibas, tú? ¿Dónde ibas? A apagarme, eh Y toma Aquí, a mí De los tres El que más me gusta Era Kylie Y Samoyou también, la verdad Para afuera, va Samoyou No, me lo para, tú El primer golpe me lo para Vale Vale, te vas ahí Para abajo Tú, ahí estamos Y toma Ahora Aquí también hay Vale, vale Puedo hacerle El momento personal Y toma Ahora voy a pulsar A Joe No, me deja No quiere No, no, no Que no me tire No, no, no No No, no, no Nada, nada Quita, quita Lo he salvado Tú Tío Tío Para afuera Te va Ojo Así, así No Estate quieto Das builder, tío Que para afuera Samoyou, de verdad Pesado A ver Se va viendo el remate Y para No, tío Lo que hace En el juego Lo que ha hecho ahí En el juego Ahí está Lo pagamos el remate Samoyou Y me lo para A mí también esto Tío Imposible Hacer algo aquí Lo que va Lo remate otra vez Como sería Va Mira, no le pega a él Viene a por mí Va, tío Va Qué falso En este juego Cómo favorece la máquina Tú A la máquina O no quiere Va, que el deal levanta Que no lo he hecho nada Venga No te he tirado para atrás No, no Vale, vale Tengo reversos No, pero Pégale No, no, no No, no Me tira Me tira, tío Es que De verdad Me tira ese modo yo, tío Todos los reversos Pero bueno, va Ahora, por fin Momento personal Toma Vale, ya está bien Esto por pesado Y ahora para afuera Va Ah, que no se va afuera Eh, el remate ¿Qué? ¿No sale? Vamos Hay que tirarlo afuera Vamos Y para afuera Tú Por pesado Míralo ahora Bueno, me voy a ganar a usted Royal Rumble Con su modo yo al final Royal Rumble De despedidos Y si Si os ha gustado Este Royal Rumble Diferente Dejad un buen like ahí Y suscribirse Si no, no se dice A1 Nos vemos en el próximo video Y